Explora el clima en tiempo real Ingresa a meteorología.anacafé.org En la parte superior de la pantalla encontrarás tres íconos que contienen las siguientes funciones Ubicación de las estaciones de registro y en tiempo real Las condiciones actuales para temperatura, humedad, dirección y velocidad del viento, precipitación y radiación solar En el ícono de satélite podrás ver el comportamiento atmosférico en espectro visible e infrarrojo Y un estimado de lluvia para la última hora Para una mejor experiencia puedes activar el mapa de regiones y zonas cafetaleras Te invitamos a conocer y explorar el portal meteorológico de Anacafé